¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Es lindo! ¡Nosotras no estamos haciendo atrás porque entramos! ¡Nate! ¡Nate! ¡La moto está allá arriba! ¡Nos querías rostrarlo con la moto! ¿No querías rostrarlo con la moto? Yo he rifado ¡Oigan movilización atrás de un bajo! ¿La ropa está ahí? ¿Ustedes que no es el otro lado? ¿Lito?